Buenos días, aquí otro vídeo con mapas mentales para temario de historia. Bien temario de universidad, porque al fin y al cabo el tema que toca hoy es el debate historiográfico sobre el feudalismo, o bien el tema 26 de unas oposiciones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con lo que tenemos por aquí. Este es el debate historiográfico en torno al feudalismo, dependiendo de las diferentes corrientes historiográficas, pues qué es lo que opinan, cómo apareció el feudalismo, lo que opinan unos y otros, y claro, sus autores también. El debate historiográfico tiene tres grandes grupos de corrientes que opinan, que aportan en este debate. Los historiadores institucionalistas opinan que el feudalismo fue fruto de la fragmentación del poder político en feudos autónomos, una institución en la cual se formaban las relaciones de fidelidad personal entre un vasallo y un señor, y esto a su vez formaba lo que era la estructura social que luego hablaremos. Autores, François Ganshoff, aquí lo vemos, que es el que defendía que el feudalismo era un conjunto de instituciones, por eso se llama institucionalista, esta corriente, es un conjunto que crea y rige las obligaciones de obediencia, servicio militar, para hablar del pacto que acabo de comentar, ¿no? Y que también defienden que solo se desarrolló dentro del imperio carolingio, que tuvo lugar entre el siglo X al XII. Pasamos a la corriente del materialismo histórico. Para ellos, el feudalismo fue un tipo de organización económica y social que duró desde el siglo IV hasta el siglo XVIII. Cuidado, ¿eh? Que materialismo histórico, recordemos, que divide la historia en torno o en base a los modos de producción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no desarrollan muy bien la época del feudalismo, ¿no? Marx y Engels se dedicaron a otras cuestiones y el feudalismo lo dejaron un poquillo ahí con pinzas. Por ejemplo, pero luego tenemos Parén, que opina, o que dijo, que el feudalismo tiene tres rasgos que lo definen. Primero, las relaciones de producción están forjadas en torno a la tierra, principalmente. Ya recordemos que los campesinos estaban adscritos a la tierra, ¿no? Segundo, que los trabajadores tienen derecho de usufructo y de ocupación de la tierra, pero no de propiedad. Y tercero, a este tipo de economía le corresponde una red de vínculos personales y de fidelidad con el señor inmediatamente superior, que es lo que estructura la sociedad. Aquí estamos todos de acuerdo, tanto las instituciones como el materialismo están también de acuerdo en que las relaciones sociales medievales se basan en torno a las relaciones vasalláticas. Los historiadores eclécticos opinan que cada vez hay más autores que se unen un poco a posturas intermedias, como el tema del eclecticismo historiográfico, que reconocen la importancia de la infraestructura económica, pero que limitan el feudalismo al periodo entre el fin del Imperio Romano y el siglo XV con el inicio de la Edad Moderna. Marc Bloch diferencia entre dos etapas feudales a las que Robert Boutruch añade una tercera. La primera va desde el Imperio Romano hasta el año 1000. La segunda, desde la plena Edad Media, que es la plena Edad Media, desde el año 1000 hasta el siglo XIII. Y una tercera etapa, que es la que añade Boutruch, es la que iría desde el siglo XIII hasta el XV. Aquí vemos que los historiadores eclécticos la zanjan al final del siglo XV, que es cuando cambiamos de era histórica a la Edad Moderna. Ciertamente, las relaciones vasalláticas desaparecen a partir del siglo XV, pero lo que es el tema de la economía feudal no es igual, pero viene a ser un poco parecido, porque al fin y al cabo es una forma de la tierra, pues igual, los campesinos trabajan la tierra pero no la poseen, o no consiguen poseerla al mismo nivel, vamos ni por asomo. Y entonces, bueno, pues aquí pasamos ahora a lo que son los orígenes del feudalismo. Empezamos. La caída con la caída del Imperio Romano, pues claro, con las invasiones bárbaras la gente huye de la ciudad al campo para perderse, para no tener nada que ver con las tribus bárbaras y todas estas invasiones bárbaras que vienen del norte de Europa. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se refugia en las antiguas villas romanas y se estructura ahí la organización del trabajo. Ahí es donde se fija, digamos, el origen de lo que es el feudalismo en el sentido de la explotación de la tierra. ¿Por qué? Porque luego lo que será el feudo, ¿vale? Lo que será el señorío, se articulará como se articulaban las antiguas villas romanas con el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Cae el Imperio Romano y entonces, bueno, la gente huye y se refugia en las antiguas villas. Los romanos, los nobles romanos que había entonces, pues no se mueren ni desaparecen. O sea, lo que cae es la estructura política del Imperio en sí. La gente, pues lo que hace es amoldarse un poco a los nuevos sistemas que traen los bárbaros, que son las monarquías. Entonces, los nobles romanos, ¿qué pasó con los nobles romanos cuando cayó el Imperio? Pues simplemente adoptaron las costumbres o, no es que adoptaran las costumbres porque ellos, la romanización era muy profunda. Simplemente, bueno, pues digamos que se hicieron vasallos de los guerreros bárbaros y, bueno, continuaron un poco ahí su trabajo. Incluso muchos les juraron fidelidad y pim pam, con todas estas cosas, ¿no? Bueno, los pueblos germánicos venían acosando las fronteras del Imperio Romano desde el siglo I. Lo que pasa que, bueno, como el Imperio era fuerte, pues no tenía nada que hacer. Y eran pueblos nómadas o seminómadas con una sociedad muy estratificada. Nobles, libres, libertos y esclavos. Muchos germanos se establecieron como colonos en el territorio del Imperio. Y se romanizaron. O sea, que es que no es que eran las tribus bárbaras, eran así, no tuvieron nada que ver y eran completamente apartes, están completamente apartes del Imperio, no, no. Muchos se romanizaron, como por ejemplo los visigodos, ¿no? Se romanizaron y el rey era elegido y de él emanaba todo el poder, ¿vale? Las grandes invasiones comenzaron en el 401 con la irrupción de los vándalos. En el 403 los visigodos, en el 406 los suevos, en fin, un montón. En el 409 los burgundios, en el 410 los visigodos de Alarico saquearon Roma, en fin, hasta que en el 476 el Imperio Romano sucumbió, el de Occidente, claro, recordemos, sucumbió al ataque. Aún así se mantendría el de Oriente con capital en Constantinobla. Sobrevivieron algunas instituciones como la Iglesia y el Papado, que fue, digamos, lo que es la Iglesia, fue una institución vínculo de continuidad y legitimidad, porque luego todas estas invasiones bárbaras fueron cristianas luego, ¿sabes? Entonces, bueno, como que fue la continuación, ¿no? Vale, entonces pasamos ya al Imperio Carolincio con sus instituciones. Las instituciones feudales se implantaron rápidamente porque hubo una cierta continuidad entre los grandes terratenientes romanos y los nuevos propietarios feudales, ¿no? Esto que eso avanzaba yo antes. En el año 800, Carlomagno, el coronado emperador, conquistó toda Europa Central y estableció marcas en los territorios de frontera. Por ejemplo, en la península, en los Pirineos, tenemos la marca hispánica, ¿no? Y en la marca se ponía al Marqués, ¿vale? De ahí viene Marqués, de las marcas fronterizas. Dominaba gran parte del territorio del Imperio Romano de Occidente y con su coronación como emperador se restituía un poco el imperio, ¿no? Pero el concepto de imperio ya había cambiado radicalmente. Era un imperio cristiano. Carlomagno adoptó y desarrolló las instituciones de administración y gobierno desde el modelo romano y germánico. Recordemos que es que no desaparece. O sea, la romanización era muy profunda y entonces se hizo así como un mix entre los germanos y los romanos, ¿no? Y en la base de la administración estaban los condes. Los condes recibían su feudo en la investidura. El juramento de fidelidad se daba en el homenaje, que era como una celebración, una ceremonia, ¿no? Donde se pactaba o se juraba esta fidelidad. Los condes también nombraban vizcondes, que gobernaban en su ausencia. En las zonas limítroces, en lugar de condado, se crearon marcas y al frente de las marcas, pues al marqués, como decía antes. La administración se desarrollaba en torno a la corte del emperador, el palatium, el palacio, ¿no? La corte. Y se confundían con los servicios personales. O sea, que uno no sabía si era el secretario, bueno, por llamarlo secretario, personal del rey o del emperador, o era su ayuda de cámara o era el consejero de guerra, ¿vale? Ahí era como un todo mezclado. Toda la organización social se fundamentaba en el juramento de fidelidad, que comentábamos antes, y que se daba al inmediatamente superior, el vasallaje. Es decir, el noble de menor rango le juraba vasallaje y homenaje al de rango superior. Y así sucesivamente hasta llegar al rey o al emperador, que era como el sumo en la cabeza ya de todo. Y dentro de todas estas relaciones de vasallaje, la iglesia, los obispos, los curas y tal, también podían ofrecer vasallaje y tener vasallos a su cargo, ¿vale? Esto determinó que la célula básica de la economía feudal fue el gran dominio, donde se producía todo lo necesario y se consumían todos los productos. Luego hablaré del gran dominio. Tras la muerte del carlo magno, el imperio se digrega con sus hijos y sus nietos, al final acaba todo dividido, los condes, marqueses y reyes avasallados se hacen más fuertes en sus feudos, ¿vale? Aquí tenemos que la ciudad en la Edad Media, pues el periodo medieval, es una época de crecimiento demográfico, ¿vale? Las zonas de mayor población fueron las montañosas, por ese resguardo y esa seguridad, debido también a su diversidad ecológica y una protección mayor, ¿no? Como comentaba. Las ciudades se amurallaron en torno al siglo XIII, cuando una ciudad era la que tenía muralla y, por lo tanto, tenía un derecho a fuero. La existencia de fuero favoreció la migración del campo a la ciudad. Esto pasaba muchísimo en Castilla. O sea, todas las ciudades que tienen muralla la tienen principalmente porque eran, digamos, señoríos de realengo y, por tanto, si el rey les otorgaba fuero de autogobierno, pues tenían derecho a tener muralla, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos. La economía feudal se basa en la agricultura y la gran propiedad, que fueron las bases de esta economía. Las técnicas de cultivo continuaron siendo las utilizadas en época romana y sin validad, salvo en el mundo islámico. Recordemos que también está el Islam azuzando por el Mediterráneo. Bueno, pues en esta época, en torno al 800 y pico, pues la época ya del Imperio Carolingio, bueno, los 800, el siglo X y tal, ya, por ejemplo, los musulmanes estaban ya sentados en la península ibérica, por ejemplo. Pues el mundo islámico introdujo el regadio con Noria y también introdujo lentamente la seda, la caña de azúcar y el algodón. No se mezcló la ganadería y la cosecha, por lo que no había bonos. Con el artesanado, por ejemplo, fue una figura vital y, de hecho, importante la construcción de, bueno, el tema de lo... Fue una figura vital en las comunidades medievales, ya que la mayoría de ellas deben procurarse sus propios aperos de labranza, paños y útiles cotidianos. Desde el siglo XI, los artesanos comenzaron a agruparse en cofradías, que fueron también alentados por la iglesia, claro. Paralelamente, se crearon los gremios, figura importante también en la Edad Media, que regularon la producción y el aprendizaje del mismo oficio. ¿Vale? Recordemos también, en materia de ganado, de ganadería, la creación de la mesta en el siglo XIII, en Castilla. ¿Vale? También es muy importante. De la artesanado y a la de comercio surgirá luego la figura de la burguesía. Se empezará a desarrollar aquí, ¿vale? No es que luego aparezca por arte de magia, ¿vale? Aquí se van fraguando, porque cuando un grupo social X, pues un gremio de, por ejemplo, qué sé yo, el gremio de los peleteros, empiezan a tener, la gente que compone esos gremios, esas familias, empiezan a ganar dinero, pues claro, ahí eso ya son burgueses, porque van cogiendo dinero, ¿vale? O sea, se van desarrollando poquito a poquito a poquito a poquito y luego ya la burguesía ya maneja más pasta, porque, claro, si tú tienes excedentes, pues tú vendes. Y si tienes dinero, pues puedes diversificar un poco tus negocios, ¿no? Pues de ese palo. Entonces, el comercio es uno de los tópicos, es uno de los tópicos más arraigados en la Edad Media y es que el comercio desapareció completamente. ¿Vale? Sí y no. Lo que ocurría era que, en gran medida, las rutas comerciales no estaban en manos cristianas, recordemos, sino musulmanas, por lo que el comercio internacional estuvo dominado por musulmanes, pero también por genoveses y venecianos, ¿vale? Eso a nivel, digamos, internacional, que a nivel nacional, por ejemplo, en la península ibérica, hubo un poco de, al principio, un poco, pues es lo típico, el desconcierto de no saber qué te vas a encontrar, los caminos eran peligrosos, pero poco a poco, gracias al tema de la Mesta, gracias al tema de los gremios, y de las compañías de, pues esto, de caminos y tal, bueno, pues las redes comerciales empezaron a popularizarse, empezaron otra vez quitando un siglo así, más o menos, de oscuridad, un poco de retraimiento, lo que justo cuando acabó el Imperio Romano, acto seguido empezó otra vez a desarrollarse el comercio, porque recordemos que a lo mejor las cosas que se daban en una zona, pues no tenían de otra, entonces tenían que, digamos, que retroalimentar con unas con otras, ¿no?, con las vecinas. De hecho, en la Edad Media son famosas las ferias semanales y las ferias anuales, y en fin, y todo esto se empezó a fraguar también en la Edad Media, pues no justo con la caída del Imperio Romano, no a lo mejor a partir del siglo XII, o sea, perdón, del siglo VIII o del siglo IX, pero sí ya a partir del siglo X y del siglo XI, ya el comercio se empezó a reestructurar y a desarrollar bien. Entonces, a nivel internacional, el comercio del Báltico, hubo muchas ciudades portuarias que firmaron además un pacto de amistad y mutua libertad de comercio, fijaros aquí el toque, ¿no?, en el comercio del Báltico. El primer pacto lo firmaron las ciudades de Ljubeck y Hamburgo en 1213, por ejemplo, y a él se fueron adhiriendo otras ciudades. Hasta que en el siglo XIII, quiero decir, en 1247, se creó la Hansa. El comercio, al por menor, esto es a grandes, ¿no?, al por menor, se organizó en torno a un sistema de ferias, mercados locales en distintas ciudades, lo que ya comentaba antes. El mercado o la feria era una concesión real que se desarrollaba en unos días concretos y anuales para transacciones más grandes. Dio lugar al desarrollo de la letra de cambio o feria, ojito al dato, o el derecho mercantil, aquí empezó a desarrollarse ya el derecho mercantil, en el siglo XIII, por ejemplo, XII, XIII, incluso en el XI, ¿no? De hecho, ya en 1401 se creó el primer banco en Barcelona, y luego, claro, otras ciudades les fueron siguiendo, para que veáis que el desarrollo económico, comercial y financiero ya empezó a tomar aquí su solerilla, o sea, que no fue en plan todo aquí te pillo, aquí te mato, a partir del siglo XV o por ahí, ¿sabes? No, no, o XVI. Las cosas se fueron fraguando poco a poco hasta que se empezaron a culminar, ¿no?, en esta época. Tenemos luego, aquí, la pirámide social, la sociedad federal era de tipo piramidal, siempre conocemos en todos los libros de texto de los coles, y lo más básico, pues tenemos siempre la sociedad piramidal, abajo en la base está el estado llano, campesinado, artesanado, burguesía, cuando ya se empezó a desarrollar y tal, en la parte más amplia, de mayor población, un pequeño grupo, el clero, bueno, pues aquí toda la gente estaba mezclada, de todos los religiosos estaban mezclados, y luego arriba de toda la nobleza, que también eran los que menos, o sea, el piramidal en el sentido de que el mayor grueso de la población estaba en la parte, la base, los que no tenían privilegios, y estos de aquí los que sí tenían privilegios. ¿Qué privilegio era el impuesto? ¿Pagar o no pagarlos? Si pagas impuesto no eres privilegiado, si no lo pagas, pues eres privilegiado, ya está. Luego, eran estamentos cerrados, recordemos que la sociedad medieval era una sociedad gestamental y los estamentos eran grupos sociales cerrados, no podían acceder, estos de aquí abajo, los campesinos, no podían acceder a ninguno de los otros. Sí que se podía, por ejemplo, al clero, al bajo clero, ahí sí, te puedes meter a flailes, las mujeres pobres se podían meter a monjas, pero digamos ya, en plan, llegar a altos cargos no. Los altos cargos clericales, por ejemplo, obispos, arzobispos, todos esos, solo podían ser ocupados por nobles, por los hijos segundones de los nobles, por ejemplo. Porque recordemos el tema de la primogenitura y el mayor ajo y tal. El hijo primogenito del noble de turno hereda el señorío y los hijos segundones o acaban en el ejército o acaban en el clero. Ya está. Bueno, pues aquí tenemos, bueno, pues campesinos, la vida urbana se desarrolla en el siglo XIII, además. Aquí también surge el derecho de vetría en torno, pues eso, para poder elegir al señor, ¿no? Algunos campesinos libres luchan por el derecho a elegir señor, que se llama, pues eso, el derecho de vetría. Y bueno, eran quienes trabajaban, al final, por los pringados, quienes trabajaban y pagaban los impuestos. Era la mayoría de la población, lo que comentía antes. Estaban sometidos al derecho común o con su etudinario, que no será romano, el romano hasta el año 1000, ¿vale? O sea, que aquí el derecho va cambiando también un poquito. Luego los foros son también muy interesantes y casi todos beben también un poco del derecho romano, aunque, a ver, con muchísimos matices, ¿vale? El clero, bueno, pues esa institución más feudalizada, ellos hacían también de señores feudales, o sea, los señores feudales no eran solamente los noves, también el clero, las conventos, los monasterios y demás. No pagaban impuestos y de encima recibían el diezmo, los recibían ellos. Las órdenes rurales eran poco vigiladas por Roma, también con la Edad Media, también se vio y se sabe, pues de la degeneración moral de estas órdenes. En la reforma con San Benito y la regla de Cluny, Gregorio VII reforma el concilio, en fin, pues esto es un poco todo, ¿no? Y luego, en la nobleza, pues tenemos la forma que está en la cima de la sociedad feudal, en la cúspide, y la ocupa el rey, como el máximo, ¿no? Es el único legitimizado para hacer, legitimado para hacer las leyes. Hereda los grandes latifundios romanos y la aristocracia germánica, en el caso de Europa. El rey iría conquistando poder hasta hacerse más autoritario, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, al principio de la Edad Media, en la Alta Edad Media, pues el rey era un mogollón como mogollón de reinos, lo vemos también en la península ibérica, había el reino de Aragón, el de Castilla, el de León, un montón de sitios. Y poco a poco se fueron unificando a través de las políticas de matrimonios, igual que en Europa, hasta que el rey se fue haciendo más fuerte. Pero claro, era una fortaleza un poquito inestable, porque dependía primero de sus tierras y de los nobles que le jurasen fidelidad. Para que los nobles le jurasen fidelidad, ¿qué tenía que hacer? Pues a lo mejor daré más tierras, en plan rollo soborno. Pues es un poquito así, hasta que consigue hacerse ya el amo del cotarro, como luego pasará con los reyes católicos en la península, o como pasó durante toda la Alta Edad Media con el Sacro Imperio Romano Germánico, con todos los reyes del Sacro Imperio. Empezamos aquí a hablar sobre la base de la economía feudal, que es que en el otro vídeo, pues no... me parecía ya era muy pesado, muy largo todo, y digo, bueno, pues ya hago otro vídeo y ya está. Vale, y además así lo explico mejor, porque en el otro me quedo un poco batiburrillo. Bueno, esto es un esquemazo sobre lo que es el señorío, la gran propiedad, el feudo, que es la economía, la economía feudal por antonomasia, ¿vale? Se llama feudo, señorío, gran propiedad, en fin, y es heredera directa de las villas antiguas romanas, ¿vale? O sea, la villa romana tiene ahí, es la mamá del feudo, ¿vale? De ahí, porque las villas romanas era la casa de campo, la parcelita del noble romano o del señor romano de turno y era autosuficiente, bueno, pues ese va a ser el núcleo de trabajo para luego la Edad Media, ¿no? Entonces, en lugar del señor romano, pues va a estar el señor feudal, ya cristiano y pim pam morena, y entonces va a ser más grande, unos territorios más amplios que la simple villa, que la parcela que tuviera el romano de turno, y se va a estructurar de otra manera. Esta es la gran estructuración, vemos primera parte, los alodios, los mansos, que los había de tres tipos, luego tenemos las zonas comunes, que eran las tierras comunales, lo que es la aldea, con los aldeanos y tal, el prado, la zona de pastoreo, bosques y landas, para obtención de leña y demás, el molino, y luego lo que es la reserva señorial, propiamente dicha. Entonces, bueno, voy a explicar. La villa o feudo, es una, como decía, una unidad de producción casi autónoma, ¿vale? Y está, bueno, pues lo que os comentaba, en el origen de las villas romanas. La reserva, ¿qué es esta? Es la parte de la villa, cuyo propietario, es el señor feudal, y la explota directamente a través de sus siervos. Ahora vamos con los siervos. Y se compone de varios elementos, que ya lo comentaba antes, pues el viñedo, el prado o prado de siega, que es el pratum, la pascua o zona de pastoreo, que son zonas no cultivables, para dedicarlas a, pues eso, a la ganadería, a los bosques y landas, para obtención de leñas y demás, y la caza y todo esto, y el molino, y en fin, bueno, pues todo esto son partes del, digamos, yo la tengo puesta así como aparte, pero es parte de la reserva, ¿vale? Ahora vamos con el tema de los siervos, y los mansos, y los alodios. A ver, por un lado tenemos los alodios, que son estos de aquí, por ejemplo, yo los he puesto aquí, porque podían estar mezclados, ¿vale? Yo los he situado ahí, de aquella manera, ¿no? Que son pequeñas porciones de tierra, ¿no? Cuyos propietarios estaban agrupados, normalmente en comunidades de aldeas, ¿ves? Aquí estaría la aldea. Eran comunidades solidarias, con cierto nivel de autogobierno, ¿vale? Y aunque en cierta medida dependían de la economía señorial, el señor les permitía usar el molino, el horno, les proporcionaba las semillas, en fin, pues era un poco, pues de relación ahí, ¿no? Lo único que eran, estaban libres de cargas señoriales, es decir, no tenían la obligación de trabajar en la reserva, como sí tendrían los siervos, solamente con que les dieran, le pagaron así, una pequeña, un impuesto, que eran, pues una pequeña parte de la producción agrícola, pues era suficiente, era el pago que tenían que hacer para poder disfrutar de este alodio y además de disfrutar de las zonas comunales, ¿vale? Tanto de las tierras comunales como pues de la zona de pastoreo, de los bosques y demás, ¿vale? Y del molino. Todo esto viene luego regulado en los fueros en Castilla, por ejemplo, viene regulado, por ejemplo, el uso del molino, tal, todo esto se regula en los fueros. Y bueno, yendo ya a lo que es la parte del manso, tenemos tres tipos de mansos, ¿vale? Que son diferentes categorías jurídicas. Bueno, el manso para empezar era una unidad de tenencia, de campesina, de tierra, quiero decir, cargada con ciertas prestaciones que el campesino debía al señor, vamos, como una especie de alquiler, pero obligatorio, en plan chungo, ¿sabes? Lo cual convertía al manso en una unidad fiscal. En cada manso se sentaba un campesino con su familia. Y dentro de los mansos y esas familias pues hay tres categorías jurídicas. Los mansos libres o ingenuos, que eran parcelas de tierra concedidas al hombre libre. Los mansos serviles, cuyo beneficiario era un siervo, o siervos de la gleba, que se llamaban. Y luego los mansos lediles, que eran concedidos a siervos liberados, ¿vale? O, bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Teóricamente, cada manso era una unidad de explotación familiar, por lo que debía existir cierta igualdad territorial y económica entre ellos, ¿vale? Eran todos más o menos del mismo, del mismo, del mismo tipo, del mismo terreno, ¿no? La misma cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se explotaba la villa? Pues el señor poseía un grupo reducido de siervos, los que pudiera mantener, y viviendo en su casa, claro, estos no viven en la aldea, ¿vale? Los siervos viven en el castillo o en las cabañas, en la zona de la reserva, ¿vale? Y cultivando la reserva, ¿vale? O sea que estos siervos de aquí tenían unas prestaciones de trabajo personales para con el señor, ¿vale? Y estas eran trabajar en la reserva, trabajar en su propio manso, y esta prestación se llamaba corbea, ¿vale? Que es lo que marca y define precisamente esta adscripción a la tierra, en el que los campesinos estuvieran adscritos a la tierra, en el que si, por ejemplo, el señor del castillo se pida y viene otro señor, ponte yo que sé, o un monasterio, un convento, pues, ese entonces, o sea, el señor cambia, pero esta gente, los siervos que están en los mansos, siguen ahí pegados, y no solamente ellos, sino también su familia, ¿vale? Entonces, tenemos, bueno, pues que estas corbeas eran estas prestaciones pues no solamente era de trabajar en la reserva del señor feudal, sino también tenían que hacer frente a situaciones imprevistas, ¿no? Y otras prestaciones indeterminadas, como por ejemplo reparación de un camino o de un puente dentro de lo que es el territorio del señor, en fin, pues este tipo de cuestiones. Los mansos libres, por ejemplo, aquí, los mansos libres, los que eran libres, por ejemplo, tenían una menor carga de prestaciones personales que los serviles, y era además un manso de mayor tamaño y tenía, producía más, por lo tanto, al ser más grande, pues producía más y, bueno, absorbía más, digamos, a su masonario, digamos, al hombre libre que lo trabajara. Esto quiere decir que los mansos libres no trabajaban en la reserva para el señor. En la reserva para el señor solo trabajaban los siervos, tanto liberalos como tal, y entonces eran los mansos serviles, los que trabajaban los mansos serviles. ¿Qué sucede? Pues que con el tiempo, claro, esto fue un poco al principio, ¿no? Cuando había esclavos y toda la pesca, ¿sabes? Pero al principio, pero luego con el tiempo, al final, se van a ir unificando, ¿no? Los mansos libres con los siervos, se van a ir unificando un poco y van a acabar teniendo la misma, digamos, existencia jurídica, ¿no? Se van a ir unificando y las diferencias van a ir haciéndose cada vez más pequeñas y al final, bueno, pues van a ser siempre todos siervos y ya está. ¿Vale? Luego, el campesino servil, por lo tanto, bueno, pues tenía más tiempo libre porque su manso era más pequeñito y ese tiempo libre lo utilizaba para trabajar en la reserva del señor, producirle al señor, pues todo su, y trabajarle su tierra y demás, ¿no? Entonces, esta ascripción no era solamente como comentaba del sirvo del esclavo, sino también de toda su familia, o sea, es lo que les daba, digamos, ese pegamento a la tierra, no esa ascripción a la tierra. ¿Qué ocurre? Una cosa que no comenté en el vídeo anterior en relación al campesinado era precisamente Uy, que se me mueve esto. Era precisamente el tema del campesinado, ¿no? De la relación del campesinado y esta era que muchas veces con el tiempo ya, pues, digamos que los señores feudales, ya viene entrado a lo mejor el siglo XII, ¿no? O siglo XIII, empezaban ya, sobre todo a partir del siglo XII, ¿no? Que ya cuando se, a partir del año 1000 que se empezó ya a, a, jolín, me saldrá la palabra, a asumir el derecho romano, ¿no? Entonces, comenté antes lo del derecho de vetría, es decir, el derecho del campesinado a elegir señor. ¿Por qué? Del campesinado a elegir señor, pues, entre los libres y los alodios, ¿no? En fin, una cosa, ¿por qué? Porque esta vinculación a la tierra, ¿no? De estos siervos, esta vinculación a la tierra propiciará, digamos, que se generalicen los malos usos feudales, es que el señor imponía a los campesinos en virtud de sus derechos de posesión, y estos malos usos se llaman inestia, por ejemplo, que es, el señor cobrará la tercera parte o más de los muebles del labriego si moría sin testamento, por ejemplo, o la exorquia, que es que el señor recibía parte de los bienes del labriego si no dejaba descendencia en el manso al morir, o la cugucia, ¿no? Que es que el señor tenía derecho a parte de los bienes o la totalidad del labriego si su mujer era adúltera, ojo, cuidado aquí, ¿sabes? Entonces, estos malos usos generan, ¿no?, pues, ese malestar y que al final hubiera revoluciones, a ver, revoluciones en el sentido de rebeliones, ¿vale?, como por ejemplo la remensa en Aragón, ¿no?, para que estos malos usos llegaran al fin, ¿no?, y fue Fernando el que sería el católico el que puso al final a estos malos usos, por ejemplo, en la corona de Aragón, pero eran generalizados en toda Europa. Entonces, bueno, pues hasta aquí un poco explicado todo esto y, bueno, aunque esto era la villa, ya te digo, el señorío, la gran propiedad era autárquica, no dejan de tener relaciones con otras grandes propiedades, con otras aldeas y luego ya en el siglo X o XII, entre el siglo X y XII empezaron otra vez a desarrollarse las grandes ciudades y los comercios y todo esto que comentaba en el vídeo anterior. Así que, bueno, pues hasta aquí el tema del desarrollo de la gran propiedad. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!